Y tenemos al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, consideró como alegres e infelices las imputaciones de que no ha completado su declaración de bienes ni pagado su impuesto, como lo refirió mediante documento el Centro Juan XXIII. Reinaldo Pared dijo que a lo largo de su carrera política ha cumplido con lo que exige la Ley 311-14. Así mismo instó al Centro Juan XXIII que verifique que en marzo y septiembre pagó los impuestos respecto a los inmuebles.